Bueno, hay una investigación un poco floja por parte del Ministerio Público, hay un drama por parte de la víctima, le dieron prisión preventiva, pero las actuaciones procesales no es para que le den prisión preventiva. Entonces, el Ministerio Público lo que siempre se ha fundado en solitar prisión preventiva, pero eso no va a resolver el problema entre familias, ¿no? Es decir, la violencia transfamiliar no se debe manejar solamente con preventiva, sino que hay que dar un seguimiento con psicólogos, inmediatamente poner la primera denuncia, hay que buscar que el Estado le dé asistencia a un psicólogo, no solamente a esas familias, sino a todos, inmediatamente se ve el primer globo. Pero en este caso, le han dado prisión preventiva, nosotros veremos a ver qué va a pasar cuando le den la resolución, porque la vamos a resolver. Licenciado, pero el abogado que está acusado de agredir a su expareja es frecuente, ya van dos veces que cae detenido por el mismo hecho de darle golpe, ya vemos ahora que le dio golpe con un martillo. No, el martillo no, ese es quien dice el diputado que le dio, fueron los parientes del diputado, porque bien tuvo que ser. Es decir, es un hecho que no se investigó, porque el Ministerio Público no puede limitarse solamente a investigar de oficinas, o sea, tiene que trasladarse a los lugares, trasladarse a los lugares, porque no es solamente en una oficina que usted debe investigar. Usted quiere saber los comportamientos, tanto de uno como de otro, vaya a los lugares a investigar. Impuso los tres meses la juez porque era residente en el caso, porque era residente en el caso. Bueno, para protección de la víctima. ¿Dónde deberá cumplirlo? ¿Perdón? ¿Dónde deberá cumplirlo, los tres meses? Cese. Bien, el Ministerio Público el día de hoy aquí indistintamente de quien se trate el imputado o quien sea la víctima, el Estado tiene que garantizar y proteger, en este caso más, a las mujeres víctimas de violencia de género intrafamiliar o de delito sexual. En este caso el Ministerio Público ha sido simpático de perseguir este tipo de delito independientemente de quien se trate. Hoy hemos probado en esta fase de medida de coerción de que ciertamente existe un patrón de conducta de violencia que viene arrastrando desde el año 2018 violencias físicas, violencias verbales, amenazas de muerte y evidentemente se necesita una protección para esa víctima que ha denunciado de manera recurrente. Hoy hemos solicitado la imposición de medidas de coerción, en este caso la prisión preventiva. La juez ha acogido nuestro argumento sobre la base de que ciertamente la única medida que garantiza la seguridad de la víctima y de los menores de edad es la prisión preventiva la cual fue acogida y la cual debe cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Dónde. Su abogado dice que él no le hirió con un martillo, ¿con qué fue el objeto que él propinó todos esos golpes a esa joven? Bien, tanto la víctima como los menores de edad que presenciaron el evento afirman de que ciertamente se trató con este tipo de objeto que la agregó. ¿Con qué tipo? Con un martillo.